Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de formación católica. Soy Miss Loren, espero se acuerden de mí. Yo muy contenta de que estén viendo mis clases, aunque sea a través de los videos. Dios cuidándonos mucho, espero y bien encerraditos en sus casas, ¿sale? Pues vamos a empezar, vamos a comenzar nuestra clase como siempre empezamos y siempre les recuerdo porque es lo más importante, encomendándonos a Dios y rezando una pequeña oración para empezar nuestra clase y para que todo nos salga muy bien, ¿va? Entonces vamos a poner nuestra señal de la cruz y vamos a persinarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ponemos nuestras manitas juntas y decimos, gracias Diosito por un día más, por nuestros papás, por nuestros hermanos, por nuestros amigos y por nuestras mises. Cuídanos siempre, te queremos mucho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y damos un besito al cielo, beso al cielo y un besito a la Virgencita cuando la tengamos cerca, ¿ok? Ahora sí estamos listos para comenzar. Una clase más y ahorita les voy a decir de qué se va a tratar. ¿Listos, listos? Comenzamos. Bueno, mis niños de Kinder 1, ¿están listos para trabajar? Sí, estamos listos. Perfecto. Entonces, hoy les quiero recordar algo muy importante y es un tema muy bonito que queremos ver el día de hoy. Y es que Diosito nos quiere muchísimo, muchísimo, sobre todo a los niños, a los niños como ustedes. Y les voy a contar una historia acerca de cómo Jesús siempre quería estar rodeado de niños. A veces sus amigos creían que lo molestaban, pero no, no, no. Él siempre estaba feliz de estar rodeado de niños porque le contagiaban esa alegría y lo hacían pasar unos momentos muy padres. Y él los quiere tanto, tanto que siempre los quiere tener alrededor. Entonces pongan muchísima atención en el cuentito que les voy a contar, ¿sale? Es la página 36, por si tienen su libro por ahí, para que me puedan ir siguiendo con su dedito y yo se los voy a ir contando, ¿sale? Entonces, corran por su libro, listos a la página 36, díganle a alguien que les ayude y yo voy a empezar a contar esa historia que está escrita ahí. Tiene dibujitos para que ustedes lo puedan seguir. ¿Listos? Corran por su libro. Los espero. Ok, listos mis niños, esta es la historia que les voy a contar. Tengan mucha atención, ¿ok? Ahí va. Cierto día, cuando Jesús regresaba a la iglesia, después de enseñar a muchas, muchas personas que los seguían, se acercaron un grupo de personas con unos niños, se acercaron a Jesús. Querían que los niños conocieran a Jesús y platicaran con Él. Pero, ¿qué creen? Los apóstoles, que eran sus amigos, sus más, más, más amigos, ¿se acuerdan que se llamaban apóstoles? De Jesús, les dijeron a los niños que no molestaran, que Él ya estaba cansado y que necesitaba descansar. ¿Y qué creen? Jesús escuchó que no los dejaban acercar a los niños y les llamó la atención a los apóstoles, diciéndoles, dejen que los niños se acerquen a mí, no me lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, los niños se acercaron y Jesús los abrazó con mucho cariño. Aquí están los niños con Jesús y los apóstoles están al lado y Jesús les dijo, dejen que se acerquen a mí y que me abracen, porque es lo que más, más quiero y lo que más me gusta, estar cerca de los niños, que son los que más quiero. Ok, listísimos con su libro, página 37, un 3 y un 7, ¿sale? Y vamos a empezar a trabajar. Les voy a decir la instrucción que está súper, súper fácil. Aquí dice, les voy a enseñar la página así, y dice a continuación, dibuja con color rojo una sonrisa en los niños, quienes están muy contentos por estar cerca de su gran amigo Jesús. ¿Vieron? Se están muy contentos. Entonces, ¿cómo le vamos a poner la carita? ¿Se la vamos a poner contenta o se la vamos a poner triste? Contenta, ¿verdad? Entonces, tomamos nuestro color rojo, yo voy a tomar este lápiz, que tengo aquí mi lápizotote, y le voy a poner carita feliz a los niños. Fíjense bien, aquí me acerco para que me vean bien. Le voy a poner carita feliz, carita feliz, carita feliz, carita feliz y carita feliz a esta niña así. Ok, alcanzan a ver. Todos tienen ya una carita feliz por estar con Jesús. Está fácil, ¿verdad? Les voy a dar un tiempo para que lo hagan. Aquí está Jesús, en medio de todos, y los está abrazando. ¿Vieron que tiene sus manitas así, cerca de ellos, abrazándolos, y contentos todos por estar con él? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Los que tengan color rojo, está más lindo que lo hagan con color rojo, con rosita. ¿Sale? Oigan, pues listo. Los que ya terminaron la actividad, eso es todo por el día de hoy. Y quiero que se acuerden, súper importante, que Jesús es nuestro amigo. Quiere ser nuestro mejor amigo y quiere estar siempre en nuestro corazón. Así como en Navidad, que iba a llegar a nuestros corazones a nacer ahí, ahí se quiere quedar, se quiere quedar con nosotros, quiere estar siempre con nosotros y quiere que nos portamos bien para que nuestro corazón sea cada vez más puro y más lindo. Y estemos más cerca de él porque él es nuestro mejor amigo. ¿Sale? No quiero que se les olvide eso, que siempre va a estar con nosotros, siempre nos cuida, siempre nos quiere y quiere ser nuestro mejor amigo. ¿Sale? Entonces, nos vemos la próxima. Espero hayan trabajado muy bonito. Los que sí, se pueden poner una happy face. Y si tienen un sticker por ahí, díganle a su mami que les dé un sticker de premio. ¿Ok? Los quiero, los veo pronto, síganse portando bien y cuídense. Les mando un besote gigante. Les mando un besote gigante. Las mando un besote gigante. ¡Vamos y nos vemos! Gracias por ver el video